Acá estamos en el medio del desierto, ya sacamos agua de este tanque, que no sé ni cómo llegó hasta acá el agua, ni el tanque, pero bueno. Y ahora vamos a meter como 7 o 8 millas, no sé cuántas más, y acampar lo más cerca posible de parada. Vale café para mañana en el mediodía, comernos lo que dicen es una de las mejores hamburguesas de la PST. Así que ese es nuestro próximo objetivo, ¿cómo vas Isa? Saluda a los fans. Tengo la boca llena de chocolate seguro, o no? Hola fans, los quiero.